Si hay una reina del estilo en Nueva York, esa es sin duda Sarah Jessica Parker. La actriz cumple 51 años convertida en todo un icono de la moda y en el símbolo de una generación que creció mirándose en el espejo de Carrie Bradshaw. Porque aunque la columnista amante de la moda y los zapatos e incapaz de mantener una relación estable durante un tiempo prolongado, fue el papel que catapultó a la actriz a la fama, Sarah Jessica ha demostrado que es mucho más que Carrie Bradshaw. Su estilo único e inconfundible la han convertido en una de las más admiradas de la alfombra roja. La intérprete es cualquier cosa menos sencilla. La norteamericana siempre peca de exceso, a veces con éxito y otras no, pero lo cierto es que nunca deja a nadie indiferente. Se convierte en protagonista de cualquier alfombra que pisa, bien por su estilismo o por los accesorios que escoge. Le gustan los estampados, las faldas con vuelo, los tocados y todo tipo de complementos que puedan darle un aire diferente a su outfit. Al margen de su faceta fashionista y de su apretada agenda, Sarah Jessica es una madre muy entregada. Muy pendiente siempre de sus tres hijos, las gemelas Marion y Tabita ya apuntan maneras y parece que van a convertirse en dignas sucesoras del peculiar estilo de su madre. ¡Muchas felicidades!